¡Hey chicos y chicas! Soy Ricardo Luna y bienvenido a mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar por qué creo que yo es el peor tiempo para ustedes ahorita comprar real estate. ¡Suscríbete! Te ayudaría muchísimo en el Outer Rhythm. De esa manera pueden ver más personas este video. Pero ahora, ¿por qué es la razón que estoy haciendo este video? Es para dejarles saber qué es lo que yo pienso. ¡Pérate, espérate! ¡Deja pienso, deja pienso! Que ahorita es un mal tiempo para ustedes comprar real estate. Y voy a empezar con la razón número uno. Para todos ustedes que tienen que estar preaprobados para este préstamo, no es como en el 2008. En el 2008 ocupaban cero información, cero papeleo y lo aprobaban. Ahora en el 2021, ustedes tienen que tener mucha información lista y mucho papeleo listo para llevárselo a su loan officer para que lo tengan preaprobado. Pero si ustedes no pueden hacer eso, eso va a ser una razón por qué no es perfecto tiempo para ustedes estar invirtiendo en real estate. Otro problema que tenemos es el unemployment. El unemployment está muy alto y si ustedes son una de esas personas que no tienen trabajo, va a ser casi imposible para ustedes ser aprobados para que tengan este préstamo. Ahora, si ustedes son uno de los pocos que tienen mucho dinero en el banco, eso no va a importar para ustedes porque la pueden ir a comprar a esa casa cash. Pero el problema que seguimos con eso, ahora tenemos muchos inversionistas que pueden comprar esas casas cash o personas que están preaprobadas que siguen peleando y haciendo los precios que sigan subiendo las casas. Y eso es un problema grande porque muchas personas a mí me dicen, Ricardo, ¿pero tú no crees que va a haber un bubble donde el real estate se va a caer y los precios van a bajar muchísimo? Tal vez no. Yo creo que lo que vamos a tener va a ser una corrección. Y nada más esto es para agarrar una idea. Si tú compraste la casa arriba del precio que estaban, ustedes ya están bajo de agua. O si hay una corrección, ese precio va a bajar. O si hay el bubble y va a tumbar todos los precios del real estate, ustedes van a estar bajo mucho más de agua y va a tomar mucho tiempo para subir ese precio. De esa manera ustedes pueden refinanciar o vender su casa. Lo pueden hacer de cualquier manera, pero lo más seguro es que van a perder dinero. Eso quiere decir que ustedes van a tener que esperar mucho más tiempo para ustedes tener la opción de refinanciar o vender y ganar dinero. Por eso yo creo que ahorita no es un buen tiempo para ustedes comprar real estate. Eso es lo que yo pienso, muchachos. No sé si estoy correcto o incorrecto, pero lo que puedo decir, hay dos opciones todo el tiempo cuando ves la ficha. Acabo de hacer un video porque creo que es un tiempo perfecto para ahorita comprar real estate. Ustedes tienen que ver ese video y acaban ahorita de aprender por qué yo creo que no es un buen tiempo para ustedes invertir en real estate. Muchísimas gracias por ver este video. Si ustedes me quieren seguir en mis redes sociales, aquí tengo toda la información. O si ustedes tienen cualquier pregunta, mi email está abajo. Y yo, Ricardo Laguna, les deseo un buen día y nos vemos en el siguiente episodio.